Enrique Peñalosa estuvo en Campus Party y me pidió una foto. Ve a la cámara. Yo no me explico cómo ese señor se atreve a venir aquí donde están todos los tuiteros que últimamente lo odian porque traicionó al partido que todos los tuiteros seguían. Es el gol muy bien y le da la mano a todo el mundo. Es el descarado hombre. ¡Gracias!